Bueno, vamos a terminar de abrirlo Vale, a mí no me gusta, eh Que no puedo regalarla, por Dios Y menos si vivís lejos Vamos a terminar de abrirlo Y nos probamos las dos camisetas Así que venga, me voy a probar las camisetas, chicos Vamos allá Ahí vamos Pica mucho La camiseta nueva pica bastante Como veis, no se aprecia bien el dibujo Es de que el color, la verdad, no es muy allá Se aprecia muy, muy poquito O sea, esto lo ves de lejos y... Vamos a ver, ahí está Esta me gusta Buah, esta queda brutal O sea, esta está tremenda Madre mía Y recordad que si queréis ver las camisetas anteriores Que las tengo todas ahí guardadas Pero no las puedo enseñar Tenéis en el canal de YouTube Tenéis todos, 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 todos Absolutamente todos los unboxings, ¿vale? Y también los tengo por aquí Voy a intentar mover la cámara un segundito Ah, está muy atado el cable Ahí veis, los tengo todo colocado Ahí está mi... Todas mis figuritas y todo Voy a colocarlo bien Ah, ya sé, ya la he liado Ahora sí, voy a guardar esto Hay un poquito de todo Y uno de ellos puede ser un reto Que vais a decidir vosotros Voy a hacer una encuesta Y vosotros vais a decidir Si queréis una serie de eso o no, ¿vale? Funko Pop Este es el pedazo de Funko Lo vi hace dos años Y no me lo compré Y no me lo compré porque costaba una pasta Pero los reyes me lo han traído Así que yo no me quejo Pero es tremendo De juego de tronos De Daenerys Vale, no lo vamos a sacar Yo no abro mis figuritas de Funko Vale, con el dragón de fuego O sea, es brutal Mirad mi cara Es más, os voy a traer una figura Bueno, una figurita de Funko Que me pongo aquí por navidades Mirad, esto es una figurita de... Mirad esto O sea Es 20 veces la caja ¿Cuántos muñequitos de estos podría poner aquí? Si se me caen ningunos Mirad, este es el dragón Vale, y Daenerys sin más va puesta arriba Vale, es un Funko que tiene las piernas abiertas Por lo tanto encaja Me creía que cualquier Funko iba a encajar Pero no Y está muy, pero que muy chulo, eh O sea, se le sale la boca No, no voy a tocar mucho el fuego Pero mirad esto ¿Qué te pasa en la frente, Daenerys? ¿Estás quemado, hija? Ah, no, es que está como... Está como en guerra Perdón Pues enhorabuena, Ringo Has cogido una caja vacía ¿Diréis? ¿En serio? ¿Y tanto? Os voy a enseñar lo que traía esa caja, vale Ya lo enseñé en Instagram Pero lo voy a enseñar de nuevo Eso es Red Troll No, no, es esta bolita de aquí Ahí la tenemos Tengo mucho miedo Porque la verdad que no está encajada O sea Es un Charmander No se aprecia muy bien en el directo, la verdad Pero es un Charmander Metido en una bolita que brilla O sea Se ve muchísimo mejor en Instagram Si la queréis ver con más calidad, chicos Id a... Id a seguirme en Instagram Bueno, no hace falta seguirme, creo Para ver las publicaciones Así que sin más También tengo Twitter TikTok Instagram Canal de YouTube De todo ¿Qué es esto? 100 games Scratch a picket list You mother... Perdón Me motivo Bueno Y diréis ¿Qué es esto, Jeros? Pues muy sencillo Es un póster Vale El cual Tiene muchísimos juegos 100 para ser exactos Y hay que ir tachando Los que ya hayamos jugado Y aquí viene la cosa De aquí Se podría sacar una serie ¿Qué pasa? Que hay juegos que Me entran ganas de De borrar los de la faz de la tierra Como vendría a ser el FIFA Perdón Está muy guay, eh Habría dos opciones O ir uno a uno Que el primero sería Tetris Ir uno a uno O O Elegir un juego aleatorio De todos Tipo Alguien ¿Vale? Yo pregunto por Twitter Por ejemplo Y digo Quien me responda el primero Con un número del uno al diez Tipo del uno al cien Lo escojo ¿Sabes? O ciento y algo Y empezamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Sabes? Estaría bien O ir uno a uno O aleatorio ¿Qué escogéis? El cartón blando Esto, chicos No ha sido un regalo Que me hayan traído Pero os lo quería enseñar Es un regalo Que yo he traído ¿Vale? Que es una Una baraja de Pokémon Que me encontré Que aquí en España No sé qué ha pasado Con las cartas de Pokémon Pero no están A mí me encantan Y compré otra baraja Para mi madre Y diréis ¿En serio? Sí Compré una baraja Para Para mi madre Y ahora juego con ella Al juego de cartas De Pokémon Esta es la baraja De mi madre ¿Vale? Y la Ah, la mía está abajo Esta es la baraja Que venía ahí Ya con sus funditas Y todo Ya os digo Va a haber un directo Exclusivo O sea Solo de cartas De Pokémon Porque va a durar Muchísimo ¿Veis? Estas son las cartas Que trae Que trae esa baraja ¿Vale? Esta es por la más chula Son cartas y más Es una baraja Para poder jugar Y ya está ¿Vale? Y estas son las funditas Que con esto se juega Y que con las cartas De Pokémon No solo se Se coleccionan Hay 60 cartas 60 cartas por mazo ¿Vale? O sea Están todas Dejadme que respire Quedan 3 ¿Quién? ¿Alguien que no haya escogido? ¿Chicos? Madera Ostras La caja es el regalo Que más me ha gustado ¿Vale? Es El juego De Risk En un maletín De madera O sea Dije Dije este año Que me gustaban Los juegos de estrategia Pero que no tenía Con quien jugarlos Porque no tengo amigos Y Pues Me han traído Coronavirus Coronavirus Es Risk Se llama Risk Es un juego de estrategia O sea Mira No lo he abierto aún Tiene hasta El coso este De madera Y se trata De con tus fichas Hay 6 equipos Ir Conquistando Terreno enemigo Sabes Conquistas El terreno Para Se trata De conquistar Todo el mundo Es un juego de estrategia Vamos a abrirlo ahora Echamos eso por ahí Y me lo voy a poner Aquí delante ¿Cómo se abre esto? Ah Se desliza Tengo que abrirlo así No os lo puedo enseñar Pero se desliza Básicamente Cogeis la parte de madera Ahora le voy a enseñar ¿Veis? Esto de aquí ¿Veis? Esta parte que era De arriba Y se desliza Vale Lo primero que nos encontramos Es La tabla de juego Está dividida En 4 partes No os lo puedo enseñar Entonces Bueno os hacéis a la idea 4 partes de estas Que encajan Unas a las otras Buah Brutal ¿Veis? Esto de aquí Menudo tablero De juego Lo primero La guía del juego Yo no sé jugar Creo que es muy No me sé las normas Sé de que va Pero no sé jugar 6 paquetitos de estos De diferentes colores En este caso he cogido Parece uno negro Vale Y pues sin más Trae todas las figuritas Lo vamos a abrir Y son Hay algunos Así como redonditos Hay diferentes tamaños Y cuadrados Como digo Como no sé jugar Tampoco os puedo decir muy bien Que son cada cosa Y pues bueno Trae 6 cajitas Como estas Y ya 5 dados 2 blancos Y 3 rojos Supongo que también Tendrán algo de estrategia Y aquí hay algo No sabía que RIS Tenía cartas Si 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 Son cartas Alaska Misión secreta Me acaban de entrar Un montón de ganas De jugar al RIS Con mi familia Ahí estamos Vale Últimos dos Una cajita Y un plástico Enfoca 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 Bueno pues plástico Si me lo trajo Santa Claus Más que Santa Claus Bueno si Me lo trajo Santa Claus Y es como Es de la marca Rubik Y es un puzzle En el que ya lo enseñé Hace tiempo Y básicamente Tienes como que ir girando El cubo Ir moviendo las piezas Y que una bolita Vaya recorriendo Absolutamente Todo el cubo Lo vamos a dejar por aquí Y por último chicos Esta cajita De cartón Una consolita Enana Que trae un mando Para jugar No se si son 250 juegos De los que se jugaban En las arcade Vale O sea Tiene aquí Su mandito También se puede jugar Conectar el mandito Vale Creo que para dos jugadores Y pues tiene 250 juegos Los típicos Que podréis conocer Básicamente Las pilas Creo que se las puse Las tiene Se entiende aquí Escoges el español Start Ahí estamos Y hay un montón de juegos O sea Super contra Misión final Jackal Hiperolimpio Que te calles Ostras Esto está chulo Bueno chicos Hasta luego Hasta aquí el directo Y creo que esto Esto es todo La verdad que Bastante bien Este año Para que no me vamos a engañar El último año Me trajeron Un juego de la Nintendo Switch Y Y creo que ya Ahí se quedó Ahí se quedó Así que este año Se han portado Muy bien Conmigo Y lo vamos a dejar Por aquí De verdad Muchas 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 gracias A todos los que habéis quedado Nos vemos mañana a las 12 Recordaros que me podéis escribir Por Twitter Por Instagram Por Discord Me podéis contactar Sea por donde sea Y os intentaré Contestarlo antes posible Espero que os haya gustado De verdad Los que nos ha tocado Y pues nos vemos mañana Con Minecraft Por la mañana Y por la noche La verdad que no recuerdo Que hay Apuntado Creo que toca Planeta Jurásico Puede ser lo que hay Mañana por la noche Y ya me cayó Venga chicos Muchas muchas gracias Que vaya bien el resto del día Y nos vemos mañana Chao chao Pium